Cristo salvador de mi alma, Dios y Redentor Envíame al mundo a compartir de ti Cristo rey de las naciones, del mundo sanador Envíame al mundo a compartir de ti Envíame al mundo Quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz Yo seré, al perdido yo alcanzaré En el nombre de Cristo Mi vida quiero entregar Por tu reino todo dar Serlos en la oscuridad En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo A todos los que no conocen De tu gran amor Envíame al mundo a compartir de ti Que tu redención conozcan a través de mí Envíame al mundo a compartir de ti Envíame al mundo Quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz Yo seré, al perdido yo alcanzaré En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Mi vida quiero entregar Por tu reino todo dar Serlos en la oscuridad En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Yo seré, al perdido yo alcanzaré En el nombre de Cristo Yo seré, al perdido yo alcanzaré Yo seré, al perdido yo alcanzaré Yo seré, al perdido yo alcanzaré En mi amor al mundo Tan salvación para todos Dios, envíame Quiero ser tus manos y pies Canta palabra en tu voz Yo sé, al perdido yo alcanzaré En el nombre de Cristo Mi vida quiero entregar Por tu reino todo Se luce la oscuridad En el nombre de Cristo Quiero ser tus manos y pies Canta palabra en tu voz Yo sé, al perdido yo alcanzaré En el nombre de Cristo Mi vida quiero entregar Por tu reino todo Se luce la oscuridad En el nombre de Cristo 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 Llegado en tu voz En el nombre de Cristo